No puedo fumar Ganja, culia, la humedad Por más que la quemo no la puedo fumar Ganja, culia, la humedad Por más que la quemo no la puedo fumar Y esta ganja, culia, tú la cosechaste Demasiado temprano, hermano, tienes que cachar Que la ganja la tenis que dejar, a curar Y si no, no la voy a poder fumar No se va a quemar, lo voy a intentar Y lo único que va a salir es ceniza No la voy a poder fumar Y yo lo que ahora quiero fumar Y tú la cagaste recién, hermano No es por achacar No la voy a poder fumar Y yo lo que ahora quiero fumar Y tú la cagaste recién, hermano No es por achacar Ese dinero quiso venderse Quiso hacer el rey Esta ganja no está tratada de manera correcta Wey, tú lo sabes desde donde viene esta ganja Vamos a ir a cobrarle esta nuestra palabra No te puedes vender esta ganja humedad Que nos va a vencer Esta fiesta se va a acabar Nos va a detonar Nos va a funcionar Si la ganja está humedad El camino de ella Aquí se va a retirar Ganja, culia, está humedad Por más piedra que mono la puedo fumar Ganja, culia, está humedad Por más que la quemo no la puedo fumar No puedo fumar No puedo fumar No puedo fumar No puedo fumar No, 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 no y fumar, hay un proceso divino que hay que respetar, esa es la enseñanza que te trae esta canción, para que fumes tu ganja en Babilón, dale, autocultivo, resistencia, rastafari, camino de allá 2018, dualidad.